...tacto lo que viene dominando, Busca con este centro, está Viatri, la bajó Viatri, como viene Chávez de zurda, ¡gol! 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 ¡Gol de Busca! Va a despejar cualquier tipo de duda, Chávez sentencia el partido, partido liquidado, Boca 3, San Lorenzo 1, el Pochi Chávez. Había estado cerca en lo anterior.